hola qué tal cómo están qué gusto saludarlos nuevamente soy felipe cruz el philip oigan gracias de verdad muchas gracias porque en una sola semana fíjense que hemos llegado a 7000 suscriptores lo cual quiero agradecer muchísimo y todos los comentarios todos que también han sido muchísimos los he leído y pues bueno por lo menos un corazoncito si les ha dado porque de repente estar pues contestando cada uno es un poco complicado me encantaría y de verdad ustedes lo saben que me encantaría hacerlo pero si se complica mucho entonces un corazoncito y un like les doy de todo corazón y en agradecimiento pues obviamente a la atención que han tenido para conmigo también quienes han compartido quienes han dado like que también me han comentado algunas personas que no les gusta o que pues no es su estilo o que no se quieren suscribir está muy bien de hecho todo miren es totalmente respetable creo que este es un canal en donde pues bienvenidos sean todos los que quieran estar y que les guste la música que la música sea algo que los mueva algo que los motive y algo que miren si nosotros de repente hacemos ejercicio los audífonos y la música si nos vamos a dormir pues la meditación y la música si estamos trabajando pues musiquita es decir la música es algo que nos acompaña 24 horas al día es por eso pues que se hizo este canal el philip para no nada más escucharla sino también saber un poquito más de su historia de los autores compositores cantantes muchos de ellos pues a lo mejor pensamos que ya no están vigentes o que ya no están trabajando y resulta que sí entonces pues básicamente con esa idea o con esa intención se ha hecho este canal de el philip y se los agradezco mucho que como nos podemos contactar ustedes y yo es bien sencillo redes sociales locutor felipe cruz estoy en instagram estoy en twitter y estoy también en facebook tuve por ahí un problemilla en twitter y no estaban llegando digamos las solicitudes de la manera adecuada no lo sé por qué ya estamos trabajando en ello y en facebook les comento pues que mi facebook de contactos pues de hace desde hace un buen rato que llegamos a los cinco mil contactos ya no me permite agregar pero tengo una página que es la mismita locutor felipe cruz como página ahí me encuentran sólo con que ustedes le den un like con eso ya podemos estar contactados a través de esta red social maravillosa que es el facebook y obviamente aquí en youtube en los comentarios también podemos estar más que conectados y para quien pues le interesa algún servicio de locución oigan me puede contactar al correo locutor felipe cruz arroba gmail punto com y ahí yo también le respondo pues cualquier inquietud cualquier presupuesto con muchísimo gusto pues fíjense que en esta ocasión vamos a platicar de pues uno de los festivales musicales que se llevaban a cabo en méxico que eran de los más importantes y que sin lugar a dudas para quienes también vivimos muy de cerca la generación de los años 90 sin lugar a duda recordaremos y estamos hablando del festival acapulco si este festival fíjense que se hizo con una finalidad bueno de hecho fueron dos una dar a conocer este maravilloso puerto internacionalmente que ya tenía una fama pero de alguna manera pues no era tan 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 publicitado después a rol velasco se le ocurre esta idea y pues hace por ahí convenios con lo con los gobiernos municipales estatales federales para poder publicitar de una manera internacional el bellísimo puerto de acapulco se hacen alianzas con hoteles con restaurantes y se logra con el centro de convenciones teotihuacán y se logra hacer precisamente este festival internacional de música de dónde nace esa idea tampoco crean que ha sido una idea como original y como que a nadie más se le había ocurrido no fíjense que desde los años 50 pues ya se llevaba a cabo en italia el famosísimo festival de san remo este festival que bueno ha dado cantidad de artistas a nivel internacional como quien como laura pausini por ejemplo se acuerdan ustedes también de este dueto de jóvenes italianos ricci e poveri bueno pues estos que cantaban aquella canción de vuela que vuela y verás que no es difícil volar bueno ellos salieron de este festival de san remo por ahí también estuvo nec ero ramazzotti es decir ha sido un festival que a lo largo de su historia ha sido semillero de grandes cantantes de grandes artistas bueno por esa parte pues allá en italia se llevaba a cabo este festival oigan y fíjense que además en lugares tan lejanos como en asia se llevaba también a cabo el festival internacional de la música de tokio en japón si aquí en méxico lo conocimos como el festival yamaha porque porque era una marca que patrocinaba este festival internacional de la música y artistas grandes artistas de méxico como emmanuel como mijares fueron a participar a ese festival pero con la intención pues obviamente de ganar un reconocimiento y sobre todo un reconocimiento a nivel internacional aquí en latinoamérica bueno también en chile pues recordemos el internacionalmente famoso y conocido festival internacional de la canción de viña del mar es decir que los festivales musicales alrededor del mundo pues son son tan importantes para la música para promoverla para darla a conocer para internacionalizar cantantes que definitivamente en méxico no se podía quedar atrás entonces en el año 1991 raúl velasco dice pues hay que hacer algo pero hay que hacerlo bien y bonito y miren que contra todo pronóstico y además de que bueno a raúl velasco se le conocía por ser un hombre pues de mal carácter un hombre que tuvo muchos conflictos incluso con estrellas con cantantes con compañías disqueras fíjense que le fue bastante bastante bien en esta primera edición fueron dos las que se realizaron pero en la primera edición que duró del año 91 al año 2011 la verdad es que fue todo un suceso y por qué razón pues miren cuando se lleva a cabo este festival internacional acapulco aquí en méxico resulta que no solamente presenta a lo mejor de lo mejor de méxico sino además también comienza a atraer artistas pues que aquí no habían venido como por ejemplo la princesa estefanía de mónaco se presentó era era muy común ver también a luis miguel también a hacer participaciones en este festival acapulco venía julio iglesias las spice girls cuando en ese momento pues eran muy 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 famosas y muy conocidas también vinieron aquí estuvieron artistas de detalle internacional y fíjense que se realizaba de diferentes maneras porque porque a raúl velasco se le ocurrió pues que lo importante de todo es que el festival tuviera mucho éxito que si había personas que no podían pagar un boleto para estar en el centro de convenciones que era en donde se realizaba este festival bueno pues entonces ponían una un escenario en la playa y de hecho en la playa del hotel cano que como yo les había comentado tenían convenio con los hoteles y ahí montaban el escenario y bueno era un exitazo porque ahí presentaban a los artistas que las compañías disqueras querían comenzar a promover que no eran tan famosos que no eran tan conocidos pero que de alguna manera pues querían ser parte de este festival quienes se presentaron ahí en ese escenario playero pues ahí les va selena y los dinos fíjense que ella se presenta en el año si no mal recuerdo 93 y bueno gran éxito ella ya sonaba fuerte en monterrey en la ciudad de méxico no y resulta que cuando cuando se presenta en este festival fue un éxito total que tanto pudo haber sido este éxito que después de que ocurre la muerte trágica de selena quintanilla resulta que su padre decide hacer una película la película biográfica de esta artista y en una de las escenas de esta película pues reviven de alguna manera lo ocurrido en este festival acapulco cuando jennifer lópez que es quien la interpreta se viste con con aquel top de lentejuelas color rojo con aquel pantalón oscuro y entonces sale a cantar a este escenario del festival acapulco 93 y la verdad es que fue todo 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 un suceso porque la presentaron ahí y no en el en el escenario mayor digámoslo porque todavía no tenía tanto auge tanto nombre como para presentarla ahí pero si se presentó en la playa después tenían otro escenario que también era ya en un lugar cerrado y era para presentar a los cantantes de rock fíjense que cantantes como caifanes como café tacuba como eric rubín cantantes que les gustaba la música de rock eran quienes se presentaban en este escenario y el tercer escenario y el más importante que había en ese momento indiscutiblemente era el que se presentaba en el centro internacional de convenciones teotihuacán fíjense que ahí bueno desfilaron artistas de talla mundial de talla internacional rock store por ejemplo estuvo también ahí presentándose y fue todo un agasajo fíjense que era tanto la fiesta que se vivía durante estos festivales que de hecho se realizaba en las dos últimas semanas de mayo coincidía con la temporada de calor tremenda entonces cuando se hacían los los festivales y los conciertos de playa pues se ponían a echarle agua a la gente con mangueras rociarlas para que no se deshidrataran porque la verdad es que el calor es tremendo y con gente imagínense la aglomeración era tremendo pero la gente se divertía saben la gente se la pasaba a gusto quedaba pues muy feliz muy contenta era época en la que en méxico mucha gente pedía vacaciones justamente en esta época de mayo para ir al festival acapulco porque había muchas cosas que hacer y no solamente hablamos de que la gente se divertía hablamos de que los mismos artistas bueno era una fiesta total para ellos era muy común que si ustedes llegaron a ir a acapulco justamente en la época del festival se encontrarán a los artistas el cotorreando y departiendo con la gente en la calle por ahí fíjense que hay experiencias de julio iglesias a quien quienes lo vieron a julio iglesias con el mariachi en plena calle en plena costera con el mariachi cantando sin guardaespaldas sin seguridad sin nada porque se sentía libre y se sentía muy cómodo y se sentía a gusto era también común ver a luis miguel en algunas de las fiestas que organizaban las compañías disqueras también echando cotorreo aunque él no es mucho de no es tan sociable bueno pues ahí sí se le apreciaba fíjense entonces todo el mundo pues como que se la pasaba muy a gusto no pero quiénes eran los conductores de este festival acapulco bueno pues ahí les va raúl velasco obviamente como creador y director de este concepto pues era el conductor principal y el que anunciaba a los artistas y los presentaba en el centro internacional de convenciones junto con rebeca de alba y también estaba marco antonio regil y lisa echeverría fíjense que ellos estuvieron conduciendo por ahí este festival y pasaron algunos otros conductores pero digamos que no fueron conductores principales solamente los llevaban como conductores de ocasión hay que mencionar que a partir de aquí a marco antonio regil se le da la gran oportunidad pues de lanzarse ya como conductor a televisión porque él en realidad venía de ser locutor de radio entonces lo meten y como tiene una chispa y tiene un carisma y tiene mucha facilidad pues para conectar con la gente pues a partir de aquí creció su fama también la de marco antonio regil llega el año 2011 y se realiza la última edición porque pues porque ya había mermado muchísimo la la salud de raúl velasco ya las cosas pues empezaban a pintar no tan buenas y entonces él decide comenzar a delegar responsabilidades y el festival definitivamente pues fue para abajo para abajo hasta que dejó de realizarse ya el año 2011 fue el último para el año 2012 pues fíjense que tuvieron un intento como de relanzar este festival y pero ya fue bajo la dirección de luis de llano y de marco flavio cruz sin embargo a pesar de que le echaron todas las ganas del mundo a pesar de que intentaron hacerlo de la mejor manera porque si fue un buen intento de hecho se presentó y quien abrió este festival fueron los caifanes estuvo también juan gabriel por ahí desfilaron artistas yuri mijares estuvieron también en este en este festival ya con el concepto de la cafés pero la realidad pues es que de ninguna manera superó el proyecto que había lanzado en el año 91 raúl velasco y por ahí les puedo decir una lista interminable de cantantes muchos de ellos siguen vigentes muchos de ellos ya no reencuentros por ahí se dio el primer reencuentro de flans en el año si no mal recuerdo 98 se dio el reencuentro de timbiriche se dio el reencuentro de de menudo en fin ha sido una plataforma tan importante este festival acapulco que indiscutiblemente queda en el recuerdo y en la memoria para de para toda la gente que nos gusta y que amamos la música ya no existe el festival acapulco de hecho a televisa le hace mucha falta pues hacer un programa musical un programa donde presente lo mejor de la música de ayer de hoy de mañana de lo que sea pero pues no existe ahora también fíjense que algo que contribuyó a que no resurgiera de una manera tan importante el festival es que cuando intentaron hacer esta segunda etapa fue con la intención ya no tanto de dar a conocer la música sino de posicionar nuevamente al puerto de acapulco como un puerto seguro como un puerto de tranquilidad como un centro vacacional importante a nivel internacional y desafortunadamente acapulco en ese momento no estaba pasando por un buen momento en cuestiones de seguridad entonces pues bueno ahí está lo que pasaba en el festival acapulco bendito festival acapulco y pues bueno esto ha sido todo por esta ocasión muchísimas gracias por haberme acompañado y recordar aquellos años bueno yo recuerdo participaciones de mónica naranjo de laura pausini de nec de tiziano ferro de juan gabriel de lucia méndez bueno verónica castro cristian castro emmanuel yuri mijares y todos presentando shows realmente importantes lástima que se acabó el festival pero bueno ojalá haya oportunidad en algún futuro de que alguna empresa de música de televisión de radio haga algo importante porque realmente en méxico hace mucha falta soy felipe cruz nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por estar en este canal que es el philip nos vemos hasta la próxima en el próximo vídeo